Para iluminar mejor nuestra ciudad y mejorar la seguridad, sustituimos luminarias tipo vela por Venus, en el cuadrante comprendido entre las calles San Ángel Xochimilco y San Bartolo San Mateo, en la colonia Vicente Villada. Ahora con estas nuevas lámparas, brindamos mayor iluminación al tiempo que gastamos menos energía. En ESA, trabajamos para ti, consolidando al municipio como una ciudad moderna y sustentable.